¡Vas a la, vas 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 a la! ¡Vues a la báilate! ¡Gracias en el paulino, mi bendice! ¡Feliz cumpleaños! ¡Hola! ¡Voy! Chavita, va a caber mi palma, toma mi retrato Quiero que tú lo pierdas, cómo te has perdido ¡Cólo te has perdido! ¡Luchate, Juan! Chavita, va a caber mi palma, toma mi retrato Quiero que tú lo pierdas, cómo te has perdido ¡Cólo te has perdido! ¡Vas a la, vas a la, vas a la, vas a la, paulino! ¡Ven, vay, salgo! ¡Ven, vay, ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Vas a la báilate! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Siga, sigue, sigue, sigo! ¡Siga, sigo, sigo, sigo! ¡Va, va, va, va! ¡Vamos! Trabajo me ha prestado Para conocerte Ahora que te conozco Quizás solo me daré Quizás sea que tomar Trabajo me ha... costeo para conocerte, ahora que te conozco, quizás olvidarme, quizás abandonarme. ¿Y dónde está la cervecita? Ahí está la cerveza, ¿quién le dice salud al cumpleaños? ¡Escápan la cerveza! ¡Síganlo, síganlo! ¡Vamos, señora María, en la Cácero de Cruz! ¡Síganlo, te adoro, tu vida! ¡A tu naranja borrota! ¡A la voz! Si un milito afuera, si un milito es por mí, y a la bella noche, con un milito afuera, con un milito afuera. ¡Escápan la cerveza! ¡Ganlo, sea un milito afuera, si un milito es por mí, y a la bella noche, con un milito afuera, con un milito afuera. ¡Salud, salud! ¡Vamos, señora Bolíva! Cuando te besas, te comas tu cerveza En tu día, cuando jugueteamos ¡Vamos! ¡Ey! 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 ¡Así, así! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Maris! ¡Vamos, Maris! ¡Vamos! ¡Vamos, Maris! ¡Para un beso! ¡Para un beso! ¡Para un beso! ¡Para Sepon Rodríguez! ¡Al estilo de las momias de previously! ¡Ahí viene su querido! ¡Un carvino! ¡Ay ay ay! ¡ bolsa, 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 bolsa! El seto pecho no cabe el inclango Es que ya me voy a tierras extrañas, llevando el tipo de desesperanza. ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Salucha, salucha, saludo! ¡Que viva el cabrón! ¡Que viva el cabrón! ¡Así, así, 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 así! ¡Que viva el santo! ¡Viva el cabrón! Aguantaba en la tierra del venturio, despidí la vuelta y te dio su vientre. Adónde vayamos podré olvidarte, en mi corazón estarás presente. ¡Viva el santo! Adónde vayamos podré olvidarte, en mi corazón estarás presente. ¡Ay, viva el cabrón! ¡Así, así, sí! Y un gran dulce, si, tres citos machos y casos, como hijas, que deberán que partir por las carreteras. Sigue, sigue. Tres citos machos y casos, como hijas, que deberán que partir por las carreteras. Esa. Si, macho, macho, caribe, bebe. Raro. Es por la música de nuestra Santa Tierra. Y la hermana sacuda mía. ¡Viva, viva! 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 ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Si señor! ¡Rico, rico, rico! ¡Ay! ¡La Mayera de Madre! ¡Gracias! ¡Si señor! ¡Ay, ay!